¿Ciudad Magazine Espectáculos le molestó? La semana pasada, las escenas de Lola Morán, la joven actriz que se sumó a Mi hermano es un clon, comenzaron a salir a la luz. A igual que sus momentos hot con Nicolás Cabré, el protagonista de la novela, del mismo modo que hizo Flor Vigna, Lolita promocionó sus escenas con el novio de Laurita Fernández en Instagram, junto a fotos cómplices, sin pensar en Lo que ocasionó su colega, que enfureció a la jurado del Bailando, al tanto de dichas publicaciones, Majo Martino le preguntó a Laurita, para los especialistas del show, la foto de Cabré y Lolita Morán no te molesta Y la reacción de Fernández fue opuesta a la que tuvo con Vigna, a quien volvió a poner bajo la lupa, por décima vez, no Fueron otras cosas las que llevaron a que ambos hablemos de algo que no queríamos que suceda más No es que él es un loquito y yo una freak